hola chicas bienvenidas una vez más y hoy quiero hablar desde algo que yo sé que les gusta mucho que son las tendencias para primavera verano 2020 voy a agregar este vídeo aunque voy a quitar cualquier cosa que no esté aportando chicas mi compromiso es realmente darles cosas que aporten pero no solamente por fuera porque hay muchas cosas de moda que simplemente están aportando la parte de afuera de nosotras yo quiero ir siempre más a fondo entonces no significa que vamos a dejar de utilizar cosas que nos gusten por eso estoy aquí y realmente yo defiendo bastante eso pero cómo le podemos hacer para que esto si defina esa parte de nosotras entonces yo sé que muchas personas están hablando de este tema pero la mayoría ojo no digo que todas simplemente te dicen las predicciones que te dice vogue en revistas o le teclas en internet y tendencias más importantes y te las leen entonces eso es lo más fácil de hacer si lo que yo hago y lo que profundice para hacerte o traerte este vídeo es ver las tendencias que realmente nos aporten si esas tendencias que podemos utilizar para el diario en estos momentos en los que tenemos que estar en nuestra casita y no podemos salir vamos a hacer esta actividad que yo te he recomendado desde siempre ya no me puedes decir que no tienes tiempo porque lo puedes hacer chicas yo les he dicho muchísimas veces que no hagan sus fines de semana especiales en estos momentos ya no podemos ni siquiera salir en fines de semana entonces todos los días te voy a recomendar que estés utilizando tu estilo que lo saques a flote que saques lo mejor de ti cada día porque porque te va a ayudar en estos momentos en los que tenemos que estar en nuestra casa y no salir va a llegar un momento en que si no estamos haciendo nada que nos aporte nos vamos a hartar nos vamos a aburrir entonces haz esto para que realmente te ayude y ya que pase vas a ver que se vuelve algo parte de ti de tu rutina entonces chicas les voy a compartir estas cinco tendencias que considere importantes y que además sé que alguna de éstas pueden adaptarse a su estilo diario estas tendencias se las muestro ojo no estoy diciendo que sean todas pero yo simplemente te quiero traer esas que le puedas sacar provecho quédate muchísimo en cuenta eso ok entonces bueno empecemos y espero que lo disfrutes la primera tendencia chicas son los vestidos aquí les comparto tres diferentes que yo encontré estilos que sería el vestido floral el vestido victoriano y el vestido campesina vamos a empezar con el vestido floral aquí les comparto diferentes opciones que encontraré los diseñadores y el único que sería un poco más relevante son estas flores tipo estampado de los 70s esta es la mejor prenda para este clima nos va a encantar y realmente se puede adaptar a esos momentos que son tanto de noche como de día te recomiendo bastante en estos momentos que utilices esos vestidos que son más casuales para que puedas incorporarlos a tu día a día veremos muchos vestidos con este estilo victoriano moderno con estampado floral muy característico de esas épocas y estos vestidos tienen mucha soltura de hecho agregan como esos botones que le dan el toque característico que utilizaban las novias de esa época y también tenemos referencias como los que utilizaban para ir a dormir la idea de estos vestidos es que literalmente te queden como si fuera una talla más grande de la que tú utilizas busquen tu guardarropa si tienes algún vestido que tenga detalles en las mangas o en los brazos pero recuerda que tiene que tener volumen después tenemos el vestido campesina lo nombré de esta manera porque son esos vestidos blancos muy cómodos para el diario vamos a poder encontrar que se adapten tanto en el día como en la noche y con tacones también hay una tendencia que va a llevar este tipo de bordado que te seleccione para que lo tomes en cuenta esta tendencia te la recomiendo bastante porque siempre regresa y además el color estrella de esta prenda es el blanco que sabemos que va a combinar con absolutamente todo y la tendencia número 2 la llamé artesanal ya que veremos tres tipos de bordados o tejidos diferentes como es el richelieu crochet y encaje telas que sabemos que son muy femeninas la primera es el bordado richelieu que es este bordado comúnmente visto en manteles pero también remonta bastante a la época del siglo 19 con estas prendas que tenían muchos detalles realmente esta tendencia es muy divertida de explorar y te ayudará a darle ese look diferente a tu estilo pero ten muchísimo ojo porque son muy transparentes y por último tenemos el tejido crochet muy característico de las abuelitas pero lo veremos tanto en vestidos como en blusas realmente son prendas que valen mucho la pena y aunque quizás estemos acostumbradas a verlas en la playa los diseñadores nos muestran también para el diario como la que te seleccione otra tendencia también por explorar y descubrir si sientes que este tipo de prendas no se adaptan a tu estilo diario te recomiendo que le agregues alguna prenda debajo como podría ser algún vestido o blusa verás que le va a dar un toque diferente la última tenemos el encaje muy romántica de hecho es una prenda muy divertida ya que puedes utilizarla encima de un atuendo como el look que te seleccione de herden y le dará como ese toque delicado a tus atuendos si tienes una prenda como estas atrévete agregarle más capas por debajo ya que como este tipo de tela es muy delgada te permite hacer eso la número 3 tenemos a lo deportivo de aquí en adelante chicas les mostraré las tendencias de manera más rápida ya que no hay tantas variantes entonces aquí estamos viendo este tipo de prendas que se pueden incorporar a lo sport pero es de una manera más elevado las prendas ya tienen un protagonismo más alto que lo que utilizamos para hacer ejercicio y lo que más te recomiendo para esta tendencia son los accesorios ya que te van a ayudar bastante a elevar tu atuendo y que no se vuelva tan aburrido por último tenemos los lunares o polka dots este estampado de seguro lo debes de tener en alguna prenda por ahí y sabemos que es completamente femenino si es el estilo que a ti te gusta lo veremos tanto en conjuntos completos como sólo una pieza combinada con otro estampado como la que te seleccione si te gusta jugar con estampados utiliza esta prenda y lo mejor de todo es que el estampado más relevante es el blanco con negro que sabemos que combina con cualquier cosa tenemos las prendas jumpsuits muy cómodas y fáciles de utilizar perfectas para cualquier ocasión ya que son muy amables al momento de querer volverlas casuales aunque tú creas que sean elegantes otra prenda que nos encanta porque ya tiene las dos prendas en uno por decirlo de alguna manera la parte de arriba y de abajo y te va a saquear de cualquier apuro si no tienes esta prenda ponla en tu lista de prioridades porque verás que puedas utilizarla en esos momentos que quizás no sabes qué ponerte espero que estas recomendaciones realmente te funcionen para que ya las pongas en práctica en estos momentos en los que tenemos que estar en nuestra casa y no podemos salir realmente te recomiendo bastante que hagas esto no solamente te entretengas viendo mis vídeos como te lo he dicho realmente ponlo en práctica te lo vuelvo a repetir como lo dije al principio del vídeo no solamente hagas tus sábados y tus domingos especiales estos momentos en los que estamos viviendo como humanidad nos están enseñando algo muy importante que todos nuestros días son importantes entonces pongamos en práctica todo esto y yo simplemente te estoy compartiendo este contenido para que saques lo mejor de ti para que eleves tu energía y realmente cada día te sientas muy muy linda ten muy al pendiente de mis redes sociales porque te iré compartiendo otras cinco tendencias importantes en mi instagram por si todavía no me sigues ya lo sabes te mando muchos muchos besos y ya sabes nos vemos en un siguiente vídeo no 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 no